A ver... ...volver a esta tierra, de la contratación de un club tan significativo para la historia del fútbol peruano y para nuestro fútbol, en el día de mañana voy a dar una conferencia de prensa ahí donde tendremos la posibilidad de intercambiar y tan solo compartir un estado de mucha ilusión y empezar a asumir nuestro compromiso respecto de los desafíos que tenemos por delante con este enorme y gran club que representa lo más popular de Perú Es un gran desafío, lo que sí les pido es comprensión respecto de lo que está establecido con el club que es a partir de mañana tener una conferencia de prensa formal y poder tener un intercambio como ustedes también merecen Muchísimas gracias ¡Gracias!